Ok, estoy en break de mi training de trabajo, así que vamos a hacer este video bien rápido. Mi proyecto ruleta. En esta ocasión hubiera querido tener tres terminados, pero solo tengo dos. Y vamos a empezar por eso, entonces al final del video tenemos que jalar dos categorías nuevas. Solo me quedan 25 categorías, entonces básicamente he trabajado en un montón este año. Yo creo que sí me lo termino en dos años como el anterior, aunque el anterior fueron 50 categorías. En esta ocasión son 55. Entonces, y si me lo terminó antes sería genial. Bueno, me terminé este NYX. No me acuerdo cómo se llama el color. Nude Pink. Y es que ya le saqué punta, Nude Pink. A ver, hubiera preparado esto para no perder mucho tiempo. Tengo que buscar cómo estaba el mes pasado. Ay, creo que las manos bien secas por estarme lavando las manos constantemente. Y me puse crema y aún las siento secas. Aquí es cómo estaba el mes pasado en comparación. Esta rayita. Ay, mi hoja está sucia. Y bueno, ahí fue donde me quedé. Producto terminado. Genial. Un delineador menos en mi colección. Soy muy mala para usar delineadores, así que me hace feliz terminarlos. Y probablemente no voy a comprar, o si compro voy a tener un solo delineador dentro de mi colección. El otro producto que me terminé, por cierto, aquel era, no me acuerdo qué categoría. Categoría en color neutral, color favorito, algo así. Porque colores neutrales son los favoritos de labios. Entonces, un producto que voy a dar por terminado, aunque todavía le queda poquito y me lo voy a llevar. Voy a Tucson por mi esposo. Me lo voy a llevar a Tucson para, para seguir el maquillaje. Mañana me voy a llevar y usar lo que queda ahí pegado. Pero realmente, o sea, si ven, está vacío ya. Es este Mineral Fusion. La categoría era un producto que no me gusta. Y no me gusta el empaque. El polvo en sí tampoco es maravilloso. No es mi polvo favorito. Entonces, estoy feliz que ya quedó fuera. Y ya me puedo concentrar en otros polvos en el 2022. Ay, no manches, me tengo que poner más crema. Tengo las manos bien secas. Bueno, uno que tenemos que comparar con el mes pasado. Y es que este, yo lo había represionado. Pero se me quebró y lo volví a represionar. Pero le cayó otro producto. Es este bronzer de estética. Cuando lo represioné, ya toqué ese fondito. Pero es porque quedan así como que burbujas de aire. Entonces, como que al tocar la burbuja de aire, se hace un fondito. Y luego se empieza a expandir. Pero si vieron mi 100% Cruelty Free, le faltaba un poquito del rubor. Y aquí está ese pedacito de rubor que se cayó. Y luego también está la iris de Mary Kay que se me quebró. Quedaron pedacitos aquí y no los pude sacar. O sea, era de que o lo tiro todo o lo rescato con todo y lo morado. Entonces, es una batalla. Porque me queda bien oscuro el bronzer. Lo tengo que así como aclarar un poquito con polvo antes de aplicármelo. Pero bueno, en sí, pues sí hay buen... A pesar de que, o sea, el fondo ahorita es mínimo. Sí hay buen avance. O sea, si ven, o sea, lo llené todo el pan. Pero ya no está completamente lleno. No está más o menos como... Pues un poquito arriba de la mitad. Pero igual puede haber burbujas de aire aquí. Entonces, este sigue en el reto. Otro que sigue en el reto que hubiera querido terminarme es este Mary Kay Grapefruit. Lo traigo puesto encima de otro labial. Pero no manches. O sea, según yo me lo iba a terminar para ahora. Le quité el detenedor ya hace tiempo. Pero no, hay un montón de producto ahí. Estas cosas duran un montón. Yo sí lo traigo, pero lo traigo encima de un labial. Pero, o sea, estoy tratando de usarlo mucho. Este sí en enero va a ser un terminado. Este tiene que estar terminado en enero. Y luego, otro gloss en el que estoy trabajando. En este no me estoy enfocando tanto. Es el Tanguy Tangerine de E.L.S. Sí lo he usado en algunas ocasiones. No todo el tiempo, pero sí lo he llegado a usar. Y, pues aquí está. Aquí sigue. Espero terminármelo ya en el 2022. Y como estamos con productos de labios, lo que traigo puesto. Esta era la categoría. Un producto que compraste para una cosa, pero lo vas a usar para otra. Y mi idea es usar esto como rubor en crema. Pero ahorita tengo un rubor en crema en mi proyecto de SPAN. Entonces, mientras ese proyecto siga, me estoy enfocando en aquel producto. Ya cuando termine ese proyecto, este sí va a ser mi enfoque para rubor en crema. Pero para no tenerlo sin uso, para no tenerlo así intacto de aquí a que me termine el otro proyecto, pues sí lo he usado como labial. En algunas ocasiones no lo he usado así como que hay un montón, pero sí lo he usado en algunas ocasiones. Y, bueno, simplemente para darme una ayudadita de aquí a que lo empiece a usar como labial. No, como rubor en crema. Ok. Entonces, son todos los productos de labios que tengo hasta ahorita. Un producto que estoy amando es este Glow Recipe. Esa es la categoría de un producto que estoy amando. Watermelon Sleeping Mask. Y así es como estoy ahorita. De hecho, hoy me toca usarla. Entonces, tuviera otro bajoncito, pero hoy me tocó usarla. Pero pues ya se notará el bajoncito de aquí a la próxima vez. Y lo que puedo ver también es que hay burbujitas de aire. O sea, como que lo he movido. Entonces, se hacen burbujas. Pues ahí va. Lento, pero seguro el avance. No tengo urgencia en terminarme esto. Probablemente este va a estar conmigo hasta el final del proyecto. Y luego, uno de los productos más caros de mi colección es el Radiant Magenta de Hourglass. Por ejemplo, en cuanto a categoría así como que individual. Que no es una paleta o algo así. Es este. Lo he usado probablemente unas cuatro o cinco veces. Pero saben, tengo otros blushes y otros retos. Definitivamente, de nuevo, cuando termine... Bueno, ya terminé el reto de emisión 100% Grute Free. Entonces, me estoy tomando un break del Orgasm de Nars. Pero tengo unas tarjetas de blushes en mi proyecto The Span. Pero hoy sí usé este. Ahorita me estoy enfocando en las tarjetas. Pero hoy sí usé este por el video. Me voy a poner un poquito más. Siento que me pudiera poner un poquito más. Siento que en persona se ve mucho. Pero en cámara no se ve tanto. Y aquí lo único que tengo que hacer es tocar fondo. Porque es uno de los productos más caros de mi colección. No quiero que esté abandonado. No me lo quiero terminar así de ya. No tengo urgencia en terminármelo. Lo quiero disfrutar y tocar fondo. Y ya más adelante decidiré si me lo termino. O si lo guardo y roto con otros productos. Ya toqué fondo en un rubor en este reto. Entonces, eso me hace súper feliz. Y no me molesta rotar. No me molestaría rotarme por más rubores. O sea, en otro proyecto tener un rubor que me quiero terminar. Y en este proyecto rotarme por algunos rubores. Para no tenerlos todos abandonados. Y ya veremos qué pasa. Un producto que era la categoría un color neutral, algo así. Es esta sombra Lorac en tono Serenity. Esta la compré en un Black Friday de Sephora. Y esta se la he usado. Hoy la trago en la esquina interna de mi ojo. Y también la he usado un poquito como iluminador. No sé. Ahí se ve que hay un poquito de hundimiento. Y aquí también lo único que tengo que hacer es tocar fondo. La he usado ocho veces. Y ese es el hundimiento que hay. Tocar el fondo de aquí a enero. De aquí al avance de enero. No sé. No sé. Pero la seguiré usando. Y el otro producto es un producto que cae. El otro producto sí. La categoría es un producto que compré por el nombre. Que de hecho Back to the Fuchsia lo compré por el nombre. Pero no se me ocurrió. Y también esta paleta At Forest Sight. No compré la paleta por el nombre At Forest Sight. Pero había... El tema es de hongos. Entonces me gustan mucho los hongos Chanterelle. Me gustan los... Emerald City. Se refiere a Seattle. P&W Pacific Northwest. El Pacífico Noroeste. O sea, los nombres de las sombras de esta paleta fue lo que me llamó. Y el tema de hongos. Pero Fiddlehead así es como que súper especial. Porque es un nickname que le doy a mi esposo cuando andamos en el bosque buscando hongos. Y Fiddleheads. Si ven mi canal de vlogs. En la primavera les hice un vlog y les mostré Fiddleheads. Agarramos un montón y los cocinamos con mantequilla. Saben súper ricos. Este desafortunadamente no lo he usado ni una sola vez aún. O sea, sí lo he usado. Estuvo en mi One Month One Palette el año pasado. Entonces sí he usado la paleta. Sí he tocado todas las sombras. Pero en este reto no he tocado esta sombra aún para nada. Pero porque me he estado enfocando en esta sombra de mi Pantat Palette. Pero también me queda una sombra verde en mi Pantat Palette. Y cuando me empiece a enfocar en la sombra verde voy a empezar a darle más uso a esta. Entonces no se preocupen. No se preocupen. Incluso este mismo mes ya le voy a empezar a dar uso. Simplemente hasta ahorita no se lo he dado porque me estaba enfocando en esta sombra. Y eso es todo por el momento. Estos son los productos en los que estoy trabajando. Así que vamos a jalar categorías nuevas. ¿Dónde están mis lentes? Aquí están. Vamos a sacar dos categorías nuevas. Sango del 1 al 25. Ok, del 1 al 25 generar. Me salió el número 3. Y en mi lista el número 3 es una muestra tamaño de luz. Ok. Una muestra tamaño de luz. O sea, un producto muestra pero de buen tamaño. Ok. Y la siguiente es número 15. El número 15 es artículo de Urban Decay. Ay, no manches. No sé si tengo algo de Urban Decay disponible ahorita. Sé que en Seattle sí tengo. Pero aquí, fuera de sombras. No sé. Fuera de sombras no sé si tengo algo de Urban Decay. Ok, ahí vengo. Voy a buscar los productos y ya vengo. Voy a elegir... Ay, no. Me regañan porque me toco el pelo. Sorry. Es un hábito simplemente. El tamaño de luz ya elegí y voy a elegir dos productos. Son dos primers porque se me hace así como que algo muy fácil. Entonces, yo creo que en un mes definitivamente me termino uno. Pero en un mes me puedo terminar los dos. Sobre todo que son primers hidratantes. Y ahorita estoy en hermosillo, clima seco, en el frío. Es el único tiempo en donde puedo utilizar primers hidratantes. Entonces, los dos son tamaño de luxe. Y voy a usar dos. Entonces, la categoría va a contar como completada cuando me termine los dos. Y creo que definitivamente me puedo terminar los dos en un mes. El artículo de Urban Decay. Solo tengo sombras ahorita. Solo tengo mi pantal palette. Y tengo una paletita de sombras. Ya no quiero meter más sombras a este reto por el momento. Voy a dejar la categoría. Me la voy a saltar. La voy a dejar para otro tiempo. Tengo estos glitters que he gustado usando en mi proyecto 10 usos. Pero no me quiero poner un reto de usarla tantas veces. O sea, realmente en este me gusta terminar. En este proyecto me gusta terminar. Entonces, sé que en Seattle tengo... Tengo... Un delineador en lápiz de Urban Decay. Y tengo un corrector perdido. Entonces, cuando vuelva a Seattle, voy a dejar esta categoría. Mientras la voy a regresar y voy a elegir otro número. Y me va a salir el número 24. Me salió el número 24. ¿Qué es? El 24 ya me salió una... Está súper bien. Está perfecta categoría. La categoría número 24 es un artículo de una marca que no es cruelty free. Y como saben, acabo de cerrar mi proyecto Misión 100% Cruelty Free. Entonces, voy a agarrar uno de los productos que estaba en ese reto. Y si no tuviera el rubor de Hourglass, agarrara el orgasm de NARS para seguir trabajando en él y terminarlo. Pero como ahorita me quiero concentrar en el Radial Magenta de Hourglass y las tarjetas de Buxom, que están en mi otro reto, el orgasm de NARS sí lo voy a terminar, pero me voy a tomar un break. Entonces, voy a terminar esta mascarilla. Obviamente, ahorita me voy a concentrar en el exfoliante de ELS, que está en mi proyecto The Span. Pero cuando me termine ese producto, que espero que me lo termine cuando termine el reto, voy a continuar con esta para ya terminármela. Porque es un producto que no es cruelty free y lo quiero fuera de mi colección. Entonces, estos son mis dos nuevos productos. Mis proyecciones es que de aquí al próximo mes me voy a terminar este labial de Mary Kay y estos dos primers. Todo lo demás está un poco difícil. A lo mejor toco fondo en la sombra de Lorar. Puede que toque fondo en esta sombra, porque lo que me queda en mi Panta Palette, pues no me queda nada clarito. Entonces, esta sombra sí la estoy usando mucho. Ya sea, ahí me quedé con los dedos, ya sea en la esquina interna de mi ojo, ya sea en todo el párpado. Entonces, puede que toque fondo en esta. Me termine esta y esto. Entonces, espero en el próximo mes jalar tres categorías nuevas. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, es todo. Este, la verdad, no me voy a terminar en un mes, porque me voy a concentrar primero en el producto de ELS, que también es exfoliante de labios, y ya cuando me termine aquí, le empezaré a trabajar en este. Pero bueno, eso es todo por este video. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video más adelante. Bye.